Imaginar es crear La semilla de todo gran proyecto, de toda gran empresa, de toda gran idea, de todo gran invento o de todo gran descubrimiento, germinó en la mente revolucionaria de un ser creativo. Radio 11 presenta Creadores de Nuestro Siglo, una visión de los hombres y las mujeres que en su quehacer cotidiano forjan las artes, la ciencia y la cultura del siglo XXI. Creadores de Nuestro Siglo, una mirada al apasionante mundo de la innovación y la creatividad. Creadores de Nuestro Siglo, la vida y la obra de aquellos que van más allá de los límites de la imaginación. Creadores de Nuestro Siglo, un programa de entrevistas bajo la conducción de Fernando Pérez Valdés. Comenzamos. Muy buenas tardes Querétaro, buenos días al mundo. Les damos la más cordial bienvenida a este programa de Creadores de Nuestro Siglo, en el cual conocemos en cada emisión a los hombres y las mujeres que a través de su quehacer cotidiano forjan las artes y la cultura del siglo XXI. Soy Fernando Pérez Valdés y lo invito a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras vías de comunicación, el teléfono 214-4361, extensión 119. En el Facebook puede buscarnos como Radio 11 y en Twitter puede seguirnos como radio o arroba radio 11 QRO. Estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo a todo el mundo vía internet, desde nuestras oficinas y estudios ubicados en la calle de Vicente Guerrero, número 41, en el Centro Histórico de la Señoría Ciudad de Santiago de Querétaro. El día de hoy tenemos un programa muy completo en el cual vamos a tener interesantes invitados, con una gran diversidad de temas. Así que si les parece bien, sin más ni más, damos inicio a este programa de Creadores de Nuestro Siglo. Y antes de iniciar con las entrevistas, quiero darles algunas invitaciones. Justamente el día de hoy se presenta la Camerata Santiago de Querétaro a las 8 de la noche en el Teatro de la Ciudad, dentro del ciclo de conciertos con concertistas del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y el día de hoy se estará como solista Ignacio Mariscal. La Camerata Santiago de Querétaro, dirigida por el maestro Jesús Almanza, quien justamente venía a invitarnos a este concierto, pero desafortunadamente por el tráfico en la carretera Celaya no podrá estar el día de hoy con nosotros. Pero bueno, hacemos la invitación para el concierto a las 8 de la noche. Y el día 13 de diciembre a las 8 de la noche se presenta el Coro y Camerata Santiago de Querétaro con una obra estupenda que es El Mesías de Handel, precisamente en el Teatro de la Ciudad. Ambos eventos son totalmente libres, así que ahí está la invitación para acudir a estos conciertos de la Camerata Santiago de Querétaro, dirigida por el maestro Jesús Almanza. Y este sábado 10 de diciembre se presenta el concierto Disparates Insensatos del cantautor Israel Pet Santiago a las 9 de la noche en el Museo de la Ciudad. Es una cooperación voluntaria con causa porque se harán lonches para niños en situación de calle en esta temporada. Así que está la invitación para el 10 de diciembre a las 9 de la noche. Y el viernes 16 de diciembre a las 9 y media será la Posada Blues con Rumorosa Blues Band y el papá de Ana, dos estupendos grupos. La entrada es libre y es el cierre de conciertos de la gira Tómese Poco a Poco del primer material justamente de Rumorosa Blues Band. Y bien, aquí en el estudio le damos la bienvenida a Verónica Yaca, quien justamente nos viene a presentar una novela muy interesante, ganadora del Premio Nacional de Novela Negra, ¿Una Vuelta de Tuerca o Otra Vuelta de Tuerca? Otra Vuelta de Tuerca. Pues le damos la más cordial bienvenida a Verónica Yaca. Verónica, bienvenida a Creadores de Nuestro Ciclo. Hola Fer, muchas gracias por la invitación. Al contrario, Vero, muchas gracias por acompañarnos. Pues ya tu segunda novela, ¿no? Ya, ¿cómo ves? Oye, pues tú también déjame, yo lo voy a entrevistar, voy a aprovechar el tiempo. No, tú eras la entrevistada. Muchas felicidades de tu novela. Ay, muchas gracias que nos vamos a Houston, ¿cómo ves? Ay, por qué tiempo, muchas felicidades. Muchas gracias, Vero, muchas gracias. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de la simetría de los árboles. ¿Lo pudiste acabar? Fíjate que todavía no lo he terminado, pero sí la verdad es que se me hace un libro muy intenso, un libro que va mucho más profundo que tu primera novela. La primera novela, Cuerpos en Renta, una novela divertidísima, de un humor negro muy fino, que la verdad lo disfruté muchísimo. Sin embargo, en esta noto como que te vas a temas más profundos. Este es más como un... Bueno, hoy que salió una columna en El Economista hablando del libro, que catalogaba como un thriller psicológico. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que es más bien como lejos de la primera, que era mucho humor negro. Sí. Esta sí es como meterte en la cabeza de los personajes. Así es, así es. Y esto la hace, justamente la hace más, más interesante de leer, pero más, más difícil. Es decir, no, no es una novela que te puedas echar así en un ratito, sino hay que estarla, hay que estarla disfrutando, hay que estarla analizando, hay que estarla saboreando, ¿no? Pues mira, es una novela que es, según yo, parece ser que no ha sucedido contigo, ¿eh? Este, como que la había escrito para que no la pudieras más bien soltar, ¿no? Ajá. Como que en cada capítulo se quedara en, en suspenso para... Sí, 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 así como las buenas novelas, ¿no? Para que siguieras, ¿no? Así es. De hecho, tuve por ahí un comentario en Facebook que me hizo el día que decía que la había leído en 24 horas. No me digas. Sí, alguien, no sé, así en mi página de autor, alguien, alguien, este, me escribió y me dijo eso, ¿no? Y entonces estuvo padrísimo. ¿Y cómo se llama? Y sí, sí, es una novela, ¿sabes qué es una novela? Que es muy, como muy emocional, no emotivo, emocional, porque es una novela en donde sí tiene muchas cosas autobiográficas. No es autobiografía, obviamente. No, 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 pero refleja muchas vivencias, muchas cuestiones personales. En esta, en esta novela sí estaba, en la primera me divertí muchísimo, así como tú te divertiste leyéndola, yo también me divertí. No, estaba sensacional, de verdad. Y era como este ejercicio de hobby, ¿no? De, pues voy a ver si puedo escribir un libro, ¿no? Porque yo era cuentista y era periodista. Así es, así es. Y entonces... Era el reto de enfrentarse a una novela, ¿no? Empecé a escribir, empecé a escribir como jugando, ¿eh? La verdad es que el primer libro lo empecé a escribir como jugando, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Ya tenía un primer intento en que me había quedado a la mitad de una novela. Y me había quedado a la mitad, la verdad, por falta de disciplina. Y esta, la primera, tenía la disciplina del periódico, tenía que escribir todos los días. Entonces escribía para el periódico y luego escribía el libro. Entonces eso era una maravilla porque ya estaba sentada ahí, ¿no? En la... Claro, claro. Y este, y entonces me divertí haciéndola porque además era un tema como muy, este... ¿Qué será? Pues... Es que mi madre diría jalado de los pelos, pero... No, no, sí, la verdad, o sea, desde el propio tema, ¿no? Desde el cuate este que lo tiene que contratar para el papel de muerto y realmente se tiene que morir. Digo, ya, es un juego interesantísimo, divertidísimo, la verdad, que disfrutas mucho. Y esta, esta yo la veo más, más, más hacia la psicología de los personajes. Este ya tiene, este ya tiene como mucho más trabajo literario, o sea, como más, eh... Si bien a mí lo que me encanta es investigar, me encanta investigar, en la primera investigué muchísimo. Sí, este... Hasta te metías a las funerarias, ¿no? A preguntar y todo así. Ajá. Y esta tiene como mucha parte histórica. Ajá. De hecho, esta tiene, esta es una novela chistosa porque tiene... Tenía otra parte, era una novela que era como el doble de páginas, quizá el doble o a lo mejor un poquito más. Y, y, y sucedía en México y sucedía en Madrid. O sea, era una novela que, que iba a un capítulo en México, un capítulo en Madrid, un capítulo en México. Y de pronto, como que me di cuenta que no estaba funcionando la parte de Madrid. Ajá. O sea, eh... Como que la estaba metiendo muy forzada. Muy a fuerza, ajá. Ajá. Y tuve que reescribir todo el libro. Sí. Pero al momento que lo empecé a reescribir, y además era otro tema, se trataba de los niños en España, que durante el franquismo, empezó durante el franquismo y terminó hasta casi los noventas, finales de los ochentas, principios de los noventas, este, el robo de niños en los, en los hospitales. O sea, que las mamás de pronto llegaban y les decían, pues, se murió tu hijo. Ajá. Y, y hasta tenían un, un feto congelado. Así, neta. Ajá. Que les enseñaban a las, este, a las señoras madrugales, ay, pues, se murió tu hijo, ¿no? Sí, era el mismo. Y él mismo. Y entonces era un tema buenísimo, así, porque, y, y, y no sabes, ese tema así, me puse a investigar muchísimo, muchísimo. Porque había un doctor Vela, y a mí, como que toda esta parte que tiene que resolverse cosas, me encantan. Ajá. Pero la, así como que esta novela tiene que ser dos novelas. O sea, no es una novela, tiene que ser dos novelas. Ajá. Entonces la partí, tengo la otra ahí, este, en el tintero. Entonces la partí, y a la hora que la parto y me quedo solo con la, con la parte mexicana, ¿no? Lo que sucede en México, me empiezo a, a meter en temas que nunca creí que fuera a tocar con respecto a mi vida, ¿no? Porque, este, mi papá era maniaco depresivo, era bipolar, y entonces, de repente me doy cuenta que estoy escribiendo acerca de la bipolaridad. Sí, sí, o sea, temas muy, muy, muy personales, ¿no? Y se ve que te llegan, que te llegan, o sea. Sí, eran temas complicados, eran temas, este, por eso la dedicatoria dice que a mis padres porque conocieron la locura. Y, y, y mi mamá tiene 12 años con Alzheimer, que pues es demencia senil, ¿no? También. Sí, sí, sí. Y, y yo le digo a mi marido, pobrecito de ti, espero que, que no me toque la herencia. Que bueno. Sí, así por eso. Todos los escritores, te voy a decir, todos los escritores, este, como que tienen una dosis de, una dosis de locura, ¿no? No, no estamos, no estamos, no estamos exentos de eso, o sea, que, que digo, si crees que ya te salvaste, no, 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 no. No, mira, yo, yo digo, esa vocecita que oigo, es mi escritora, o sea, no digo, sí, esquizofrénica. No, 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 claro, sí, sí, es mi musa, es mi musa. Sí, es mi musa, es mi musa, es mi musa, es mi musa, sí, 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 no, nada que ver. Está vestida de blanco, con bata de doctores, no, pero es mi musa, ¿no? Que de pronto la veo, mira, no la ves. Ay, pero, oye, y este, y lo fantástico de esto es que la metes al premio nacional. Fíjate que. De novela negra. Y gana. Y gana, o sea, qué padre, ¿no? Fíjate, fue una cosa muy extraña. Sí. De pronto mandé esta novela a, este, ya está, señora. Ajá, sí. Perdón. Mandé esta novela a concursos, no, a, a, a Alfaguara cuando era todavía. Ella, este, ¿qué? Que no la compraba Random House, era Grupo Santillana, ¿no? Ajá, sí. Ajá, sí. Y entonces la mando a, a que la, la, este, la vean. Ajá. Y, y entonces me escriben y de hecho comienzo a trabajar con ella, con, con, ya con el editor de Alfaguara, pero resulta que en el Inter Random compra Alfaguara, o sea, compra Grupo Santillana. Y entonces cambian todas las políticas y ya no podía entrar, o sea, Alfaguara iba a ser un sello en donde iban a entrar solamente escritores premiados, o muy famosos, o así. Y te dejan fuera. Sí, yo no cumplía nada. Y, joder, o sea, tú, tú ya te hacías, tú ya te hacías una gran editorial. Y ya decías, esto está de poca madre. Ajá, y te dejan fuera. Y me dejan fuera. Y, 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 fíjate. Pero no sabían que ibas a ganar el proyecto. Claro, o que lo vi en perspectiva, digo, qué bueno que me dejaron fuera. Ajá. Y entonces, sí, así, y mi chamarrita, ¿no? Y me voy así como, como el chiste. Como perrito así, como perrito ahí mojada. Y vele su chamarrita para que se vaya. Ah, sí, sí. Y entonces, en, justo comienza, pasa algo. En mi vida, en ese entonces también, resulta que mi mamá con Alzheimer tomamos la decisión de quitarle el medicamento. Porque ya, ya no se veía de nada, o sea, la verdad es que era ya como. Pero a la hora que se lo quitamos, empieza como a dejar de comer. Como a, como si se le olvidara comer. Ajá. Y, y entonces el, 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 este, el doctor nos dice, nos dice que tenemos que, ok, se me cayó el celular, perdón. Que tenemos que decidir si la vamos a dejar sin comer, o sea, ya, o le vamos a poner una, una, este, sonda gástrica, ¿no? Ajá. Y, y entonces era como una decisión súper difícil, ¿no? Y, y casualmente hablaba de varios temas que en el libro estaban tocaditos, o sea, no es que estuvieran así súper profundos. Ajá. Acerca de, de, pues no del suicidio asistido, que ese es el que está completamente, porque esa, cuando tienes papás enfermos, como que la eutanasia y sobre todo estas enfermedades discapacitantes, como es la del Alzheimer, gracias, este, la, la eutanasia, pues es un tema que te hace run run en la cabeza, ¿no? Como que no es una vida con calidad, ni digna, ni nada, ¿no? Nada. Ni para el paciente, ni para la familia, ¿eh? Acaba con todos, acaba con todos. O sea, yo me he lavado el cerebro y he dicho que mi mamá está enferma porque tenemos que darle trabajo a las enfermeras, y que si no fuera por mi mamá, esas enfermeras no tendrán trabajo, ¿no? Sí, porque si no, te vuelves loca, ¿no? Sí, como que le he dado, sí, sí, sí. Así que bueno que mi mamá está enferma para que tengan chamba estas señoras, ¿no? Entonces, este, pero justo, te digo, empieza con eso y entonces, ching, ¿qué vamos a hacer? Porque una cosa es que pienses, ay, pues, ¿qué tal si la eutanasia? Y otras que te digan, pues, o se muere de hambre, ¿no? Así ya tienes que pensar, tienes que dejar a tu mamá morirse de hambre o ponerle una sonda gástrica que va a alargar una vida que tampoco sabes qué onda. Sí, que no, no, no tiene calidad, ¿no? Ajá. Y justo en ese me dicen, no, pues ya, este, también me mandan mi novela de Rando, me dicen, gracias por participar. Y, híjole, no, 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 ya no vas a tener que pasar un perrito y te hiciera pepillo. Yo ya estaba como Laura al orden del suicidio. Sí, claro, sí, sí, sí. Así, alejen las galletas de a mi mamá. Porque me corto las venas. Porque me corto las venas, ¿no? Así. Y, y entonces, este, me escribe uno de mis tíos, así, uno de mis tíos me escribe y me manda la convocatoria del premio este, ¿no? Ajá. Ay, pero mira, lo vi así, o sea, y aparte muy chistoso porque me lo manda, él no sabía que yo tenía una novela terminada. Sí. Y me lo mandó así como, ¿por qué no entras, no? Así como, sí. Ponte a escribir, ¿no? Ajá, o sea, es una novela llena. Sí, 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 o sea. Rapidito te le echas, ¿no? Pero casualmente, pues tenía la novela, ¿no? Entonces, dice, ay, ¿qué hago? Entonces, me fui, ese era como vacaciones del año, del catorce, y ya me fui a vacaciones y, y la verdad es que me pasé una novela pésima, porque, pues bueno, con lo de mi mamá, con lo de mi libro, con lo de que todo, porque es que esto de los libros que te digan que no es horrible. Sí, no, no, no. Es más feo, es más feo que te digan que no de un libro a que lleguen y te digan, que qué feo es a tu hijo que acaba de nacerlo. Ese, no tuviste nada que ver, la neta, ahí no tuviste nada que ver, si está feo o no. Fue la naturaleza. Fue la naturaleza, ¿no? Pero aquí no. Una mala, ¿no? Sí, así, ¿no? Mal gente. Pero en este no, en este le pudo casi todo, ¿no? Y entonces, este, ¿cómo se llama? Ah, pues ya, me voy de vacaciones y la convocatoria creo que se cerraba, es que no me acuerdo bien, no sé, el 19 de enero, ¿no? Del 2015. Y, y entonces yo pues ya regresé a vacaciones y decía, ay, ¿lo mando o no lo mando, lo mando o no? A ver, entonces, el mero día, así, el meritito día que se cerraba la convocatoria. Es el libro. Me levanté y dije, a ver, ¿qué pierdo? Unas copias, ¿no? Lo único que pierdo son unas copias fotostáticas, porque pues era mandar ahí tres juegos de... Sí, y es aquí mismo, ¿no? Y aquí mismo, tampoco siempre era gastarme en DHL, nada, 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 nada. Y entonces, bueno, ya sabes, así, y que, pero típico que, a última hora todo, ¿no? Así de, tenía que hacer la plica con este... Con el seudónimo. Ajá, con el seudónimo y mis datos y que el pasaporte y que no sé qué, que no sé qué. Y tenía que tener seudónimo la novela y seudónimo yo. Y dije, le voy a cambiar de nombre a la novela. Se llamaba La sombra de tu voz. Y en ese instante dije, le necesito cambiar de nombre a este libro porque es así como para quitarle la mala vibra, ¿no? Ah, sí. Sí. Es como un rebautizo, ¿no? Ajá. Y, y entonces hay una partecita en donde hablan de la simetría de los árboles y entonces me gusta, es una parte que me gusta mucho, a mí me gustan mucho los árboles, así se va a llamar, la simetría de los árboles. Y va. Y va, ¿no? Y, y ya llegué, al cuarto para las tres que se cerraba el, porque ya sabes que llegas a la copiadora y a la cola y espérese. Justo, justo el día que... No, entonces llegué así rayando, rayando. O sea, me acuerdo que llegué al estacionamiento de la plaza, ¿cómo se llama? El de, que estaba bajo, Constitución. Ajá. Corriendo así, no encontraba lugar. Y yo, te metí minutos. Subí corriendo, corriendo, ya llegué así empapada a entregarlo, ¿no? Y es, y pues ya, apenitas, apenitas, apenitas. Y luego te van, te van diciendo, ganas del premio. Sí, se me ve, ya se hace, así, no es que se me hubiera olvidado, sí lo traía así como presente, ¿no? Y un día antes de que me hablaran, presentamos el libro de Laura Martínez Belli en, ¿cómo se llama? En Santa Rosa de Viterbo, bueno, en el SEART. Sí. Y, y Javier García me dice, oye, necesito que este, que platiques con Cici Montilla, ya ni me acuerdo para qué, pero, ¿no? Le voy a decir que te hable las arañas. Y al día siguiente me habla Cici Montilla. Y yo pensé que me hablaba para lo de Javier. Y yo, ay, sí, Javier, sí sé que, sí, que me ibas a hablar y no sé qué. Yo creo que he dicho, esta pobrecita loca. Y entonces ya me, me, este, de repente me dicen, no, 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 es que ganaste el concurso de novela. ¡Wow! Y ahí ya cambió tu. ¿Cómo? Oye, pero, este, podemos pasarnos platicando aquí las dos, pero bueno, desafortunadamente en el radio ya sabes que el tiempo se nos va. Sí, ya. Pero bueno, platícanos, ¿cuándo se presenta tu novela? Mañana, 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 esa es la noche importante. Mañana, mañana, jueves. Mañana, este, jueves a las siete de la noche. ¿En dónde? En la galería, es que así se llama el espacio, de el CEAR, que es el que está en Santa Rosa. En Arteaga ochenta y nueve. Enfrente de la Plaza Mariano de las Casas. A ver, Beto Cordión. Beto Cordión. Todo lo que tú digas, sí, Arteaga ochenta y nueve. O sea, ¿dónde está el Santa Rosa de Vito? Así es, ahí es. El claustro de Santa Rosa ahí. Entrando a la galería a las siete de la noche. A las siete de la noche. Se presenta La simetría de los árboles de Verónica Yaca. ¿Quién presenta? Carmen Rioja. Mira, me iba a presentar a Ramón y Córdoba y Carmen Rioja, pero Ramón es precisamente el editor de Alfaguara. Gracias a esta novela nos hicimos muy amigos. Sí. Y la iba a presentar, pero se le complicó con un evento de random. Pero va este Carmen, Carmen Rioja, excelente, excelente escritora y además promotora del festival de las letras de San Miguel de Allende. Sí, excelente presentadora, ¿no? Sí, muy bien. Así que el día de mañana a las siete de la noche. Pues ahí están todos invitados a la presentación de esta novela de Verónica Yaca, La simetría de los árboles. Y ahorita te voy a pedir que me dediques esa copia que fui a conseguir allá al Gómez. Y que tienes que terminar de leer. Y que tengo que terminar de leer. Créeme que en la página veintiocho de repente llegó un momento que se me hizo un nudo en la garganta y ya no podía seguir, pero te prometo que sí. Pues ahí está la invitación entonces para el día de mañana a las siete de la noche, la presentación del libro La novela Simetría de los árboles de Verónica Yaca, ganadora del Premio Nacional de Novena Negra, Otra Vuelta de Tuerca. No dejen de asistir a esta presentación. Verónica, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de Creadores de Nuestro Siglo. Y ahora le damos la bienvenida a otra escritora, poeta, Rocío Ortiz, quien justamente también el día de mañana, a la misma hora, presenta su plaquete de poemas Amoroso Vacío. Así es. Mañana a las seis de la tarde. Y justamente también nos acompaña, ya se me fue mi acordeón, Gerardo Morales, quien es justamente el director de la librería Pessoa, en donde se va a presentar este plaquete de poemas. Rocío, bienvenidas, Gerardo, bienvenidos a Creadores de Nuestro Siglo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así que mañana presentas este, tu plaquete de poemas Amoroso Vacío. Así es, mañana a las seis de la tarde se estará representando, porque se presentó el año pasado, pero pues también mi editor Oliver Herring, a quien le mandamos saludos, nos dijo, pues hay que presentarla de nuevo. Entonces coincidió que en ese momento no solo tenía el, digamos que el excedente de copias, sino que además nos acabamos de conocer Gerardo y yo. Entonces él me dijo, pues lo que necesites aquí en mi librería, entonces como que todo coincidió. Se fue dando para la presentación de este, de esta plaquete de poemas. Gerardo, ¿dónde está la librería Pessoa? La librería Pessoa está en Avenida Hidalgo 218, local 2. Es media cuadra de tecnológico sobre Hidalgo. ¿Es una plazita comercial? Sí, plaza comercial, plaza paleta 2. Plaza paleta 2. Sí, librería Pessoa. Ajá. Sí, igual la librería abre espacio para talleres de dibujo, de guitarra, cursos de guitarra, presentaciones de libro. Ahí está el espacio para que lo utilicen. Perfectísimo, perfectísimo. Rocío, pues estos poemas tuvimos oportunidad de conocerlos desde que los estabas elaborando en el taller de creación literaria con el maestro Arturo Santana. Y justamente para mí fue una oportunidad muy interesante el ver cómo nació un poema y cómo se iba a desarrollar. Porque la verdad es que yo con la poesía, bueno, sabía tanto como la física cuántica, ¿no? Para mí era totalmente algo desconocido. Entonces, el ver ese proceso de creación de un poema, cómo se va creando, cómo se van buscando las palabras exactas, fue algo muy interesante. Porque uno de los poemas, pues, te llevó todo un año, todo un año de elaboración. Imagínate, un solo poema, un año de elaboración. Efectivamente, porque, pues, el poema es una tarea constante, constante. Y también uno tiene que estar seguro de qué es lo que quiere decir. Ese año, pues, fue el último poema de esta plaquete, Un Acto Espíritu, dedicado a la música clásica, al director de orquesta. Pues sí, cada palabra tiene que ser específicamente lo que uno quiere decir. Sí, porque además una palabra cambia todo, ¿no? O sea, si no es la palabra exacta, se pierde totalmente el sentido del poema. Efectivamente, adquiere otro sentido que puede ser, que puede ser bueno, pero si uno no está convencido de que eso es lo que quería decir. No era lo que querías decir, ajá. Entonces, una palabra puede cambiar absolutamente todo. Y ese proceso para mí también fue muy importante porque es un asunto de puntualizar. El poema es tan breve y es un asunto como tan propio que uno tiene que estar bien seguro de qué quiere decir. Y a veces no es que uno diga quiero decir esto, es que es como una especie de intuición. Cuando uno lo lee, se me hace que esta palabra no checa, no va. Entonces, ese proceso de construcción durante todo un año de cinco, o sea, uno lo ve y a lo mejor se muere de la risa, ¿no? Cinco, cinco parrafitos. Cinco parrafitos, sí, todo un año, oye, no, no es posible, ¿no? Sí, es como de, oye, ¿qué te pasa? Sí, pero el proceso, el proceso de creación, de construcción, de concepción, este fue, pues es un asunto de constancia, de como de no perder tal vez eso que se quiere decir. Es muy interesante. Y además bajo la dirección del maestro Arturo Santana, ¿no? Que realmente fue muy, muy interesante en lo personal justamente ver eso, ver como una buena guía, un buen tallerista, un buen director de taller, te puede ayudar justamente. No es tanto el que te diga qué hacer, sino el que te vaya guiando hacia donde tú puedes ir desarrollando tu trabajo, ¿no? Una buena guía te puede ayudar muchísimo, ¿no? Sí, estoy completamente de acuerdo, yo creo que, pues mucha de la idea que tengo ahora de la poesía se la debo a él, porque entramos a su taller en 2010, y pues yo continúo asistiendo cada que puedo, primero por el trabajo y después ya por la universidad, me costó muchísimo sustentarme en el taller, pero pues continúo yo cada que escribo algo, así es como de escribir un correo profesor, escribir esto, me, no, sí, ya tienes que ser independiente, sí, pero ¿qué opina? Oye, ¿qué te parece si justamente nos haces favor de compartirnos algunos de esos poemas? Les voy a leer uno cortito, bueno, todos son cortos, sí, les voy a leer este que se llama Desdén de Sal. Si gustas acércate al micrófono para que te escuchen bien. Desdén de Sal, cuando me apresa la soledad, percibo en tu nombre la agonía de la distancia, el destierro de las aguas, con su desdén de sal, con su sabor a lejos, como insondable el vacío, como profundo el azul mediterráneo. Este fue un poema que también tardó alrededor de tres meses, también es un, son poemas muy breves, pero que cada palabra tiene que decir siempre, pues digamos que estar guiada a la intención. Claro, claro, lo que, lo que quieran transmitir, pero no, no se me imagina uno, ¿no, Vero? No, no, nunca. El que un poema pueda, pueda llevarse tanto tiempo, ¿no? No, no. Este, este de, ¿cómo se llama? Ah, un acto de espíritu. Un acto de espíritu. Sí. De verdad, o sea, era, era ir avanzando así, palabra por palabra, a lo mejor, en una semana, era una palabra, entonces, no es posible que en toda una semana avances una palabra, pero así, así iba avanzando el, el, el poema, ¿no? Exactamente. A ver, si nos haces el favor de, de compartirlo. ¿Un acto de espíritu? Sí. Un acto de espíritu. Vive una pálida luz en su rostro, señor mío. Un claro de luna en la vastedad azul de sus ojos, mirándolo todo. Clama una íntima agitación en su pecho. Un mar a la espera de la tormenta. Se derrama su espíritu mientras sus dedos besan cada nota. Se vierte sobre astros y cuerdas. Desde el silencio, hacia un diáfano solo de arpa, se derrama. Abro mis sentidos ante su esplendor de julio. Su cauce de armonías y agua surge, mientras sus dedos de luz incontenibles trazan el ritmo azul del océano. Desde el universo se desprenden lágrimas de ámbar. Se deslizan entre sus pensamientos. Desde los atriles se dilatan místicos preludios, fragmentos de tiempo. El céntrico recito se colma de su nostalgia. Su pasión por el país cambiado. Su alma vibrando entre mil voces. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Sobre la noche de ébano, su espíritu flama con moción de tiempo. Un horizonte de matices crepita en el vértice de su batuta. Sobre la noche de ébano, unción de música, su espíritu llama. Justamente ahora que estoy leyendo esta parte 3 del acto espíritu, recuerdo que esta palabra cauce, también nos tomó una sensión platicar si era cauce con esa. Ah, sí, 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 no, bueno, es que una sola palabra te podía llevar toda la sesión del taller de literatura. Y si era la palabra correcta o no, o sea, podían salir, no sé, 20 sinónimos y cada uno tenía una connotación. Tienen una vibración distinta a las palabras, no, es que es como, yo creo que la poesía es como, de verdad, componer una sinfonía, o sea, es más cercano a la música, yo creo que a la literatura, porque entonces tienes que encontrar la vibración perfecta de cada palabra, o sea, y que suene y resuene con las otras, y que haga lo que acaba de escribir, o sea, lo que acaba de escribir es una sinfonía. Sí, de verdad, te digo, para mí fue una experiencia muy, muy agradable el compartir con Rocío, porque, pues, aprendí lo que era, lo que era hacer poesía. No aprendí a hacer poesía, pero aprendí lo que es hacer poesía, güey. Oye, cuando la lees. Ya cuando menos. Yo ya la voy a ser entrevistadora, voy a invitar aquí la chamba. A ver, a ver. Oye, cuando la lees, o sea, cuando lees tu poesía, dices, ay, es que aquí debería haber puesto otra palabra, o aquí me equivoqué, o después de un año de trabajo, ¿ya quedas súper satisfecha? Sí, porque si hay un poema en el que tengo alguna ligera dura, ya sea en algún, en el que use con S o con C, una sola letra, no sobrepasa mi juicio, entonces no lo muestro. Ok. Todos estos poemas son el trabajo más o menos de cinco años, de 2006 hasta 2015 que se editó. Fíjate, ¿verdad? Entonces, efectivamente, la última vez que recuerdo cuando me dijo mi editor, revísalos bien, chécatelos, entonces los releí, los releí, los releí, y si encontré alguno, a lo mejor que no sobrepasaba mi, porque decía, si era esto, no era esto, me quedé, no, este no. Yo los vuelvo a leer y digo, sí. Sí te gusta. Hasta que estés totalmente convencida. Sí, porque si no sobrepasa mi juicio, entonces creo que va a ser, va a ser muy poco lo que yo le pueda aportar al lector, si no sobrepasa mi propio juicio. Claro. Qué fantástico. A ver, entonces repítenos la invitación, ¿cuándo se va a presentar esta plaqueta? Mañana en librería Pesosa, se va a presentar. Mañana jueves. Mañana jueves. A las seis de la tarde. A las seis de la tarde los vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Vamos a tener también un pequeño recital de música por parte de mi hermana Brenda. Ah, perfecto, sí. Preparó un pequeño recital. Excelente. Y pues vamos a tener también en los comentarios aquí nuestro conductor estrella. Muchas gracias por la invitación. Y al maestro Santana, que también nos va a hacer el favor. Muchas gracias por invitarme, Rocío, con muchísimo gusto por ahí vamos a estar. Y déjenme comentarles que, bueno, algo muy interesante de Brenda, que es la hermana de Rocío, es que es totalmente autodidacta, o sea, toca el violín, pero nunca ha tomado clases de música. Yo creo que con ella me tocó la vez pasada la entrevista, fíjate. ¿En serio? ¿Verdad que sí? Ah, mira qué coincidencia. Sí, yo aquí con las hermanas, convivo. Sí, ya te tocó con las dos. Así que el día de mañana a las seis de la tarde en la librería Pessoa, que está en Hidalgo... Dos dieciocho. Dos dieciocho. Perfectísimo. Sí, igual recordarles que hay descuentos del diez y del veinte por ciento con credencial de estudiante o de maestro. Perfecto. Muy bien, pues ahí está la invitación para la presentación de la plaqueta Amoroso Vacío, por parte de Rocío Ortiz, el día de mañana jueves a las seis de la tarde. Y a las siete de la tarde, o noche, en el CEART, la presentación de la novela La simetría de los árboles, por parte de Verónica Yaca. Salen de oír, ¿no? Salen de oír poesía. Y se va con el... La verdad está muy cerca, ¿no? La verdad está muy cerca. Sí, sí, sí. Está muy cerca. En el CEART. En el CEART. En Santa Rosa de Viterbo a las 7 de la noche para la presentación de la novela La simetría de los árboles. Bien, pues ahí está la invitación y les recuerdo que hoy a las 7 de la noche tendremos a la Camerata Santiago de Querétaro interpretando un concierto con el solista del Instituto Nacional de Bellas Artes, Ignacio Mariscal. Entrada totalmente libre en el Museo de la Ciudad. Vamos a un corte comercial y continuamos aquí en Creadores de Nuestro Siglo. No le cambien. Regresamos a Creadores de Nuestro Siglo. Les recordamos que estamos en una entrevista con Verónica Ayaca, quien justamente viene a presentarnos su novela La simetría de los árboles, que se presenta este jueves a las 7 de la noche en el Seart. Así es, Verónica? Así mero. A las 7 de la noche en Santa Rosa de Viterbo. Y Rocío Ortiz nos presenta su plaquete de poemas, Amoroso Vacío. Esto es a las 6 de la tarde en la librería Pessoa. Así es. ¿Verdad? Muy bien. Y ahora pues le damos la bienvenida a Flavio Jr., quien justamente nos viene a platicar de un personaje divertidísimo que es el Chaburruco. ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo estás mi querido Fer? ¿Qué tal? ¿Cómo están a todos? Un saludo a todo el auditorio que nos escucha a través de Radio 11. Sí. ¡Aguas! ¡Ahí viene Flavio! ¡Ahí viene Flavio! Pues primero que nada agradecerte esta invitación, porque me siento muy honrado, me siento muy contento de que me hayas invitado. Hemos ya compartido el micrófono con nuestro querido amigo Rafael Piña y Piña. A quien le mandamos un saludo. Este, un abrazo. No, no me va a alcanzar para darle el abrazo, pero sí. No, no, está un poquito difícil. Pues, Chaburruco, pues más que personaje, creo que todos somos Chaburrucos. Todos aquellos que somos de la generación X, esa famosa generación X. O sea, como de cuenta, cuenta. De treinta y... No, pues sí. No. Nueve. De treinta y nueve para arriba. No, pues ahí entramos todos, ¿no? Es que todos somos Chaburrucos, así como que... Pero yo no. Mira, es un fenómeno muy especial que se ha dado en estos últimos años. Antes un hombre de cincuenta años, pues era ya un... Ruco. Era un don, era un ruco. Y de sesenta no se diga. Y de sesenta no se diga. No se diga. Entonces ahora, gracias a la segmentación del mercado, porque todos tienen que ver con el mercado. Sí. Entonces ya los Chaburrucos, ya los tostó. Yo tengo cincuenta y dos años. Sí. Entonces ya somos, como dicen los gringos, el grey market. No güey, grey. Ojo. Grey market, o sea, el mercado gris. Sí. Con las canitas que ya pintamos algunos. Sí, sí, sí. Y la verdad es que la vida actual, el adelanto científico, la tecnología, nos ha dado la oportunidad... De disfrutar ahora, ¿no? De disfrutar todavía más tiempo, más años. Sí, sí, sí. Y ahora a los sesenta te sientes así como... O sea, que puedes seguir siendo igual de inmaduro y de güey, y regándola por todos lados, a los cincuenta años, y en vez de decirte, mira nada más este chévere, es un Chaburruco. Porque no es ningún piropo, ¿eh? No, no es ningún piropo. Lo que pasa es que llegamos a la conclusión, empezó como una situación de, precisamente eso, de inmadurez, ¿no? O sea, el Chaburruco es de, bueno, ya pinta canas y todavía anda con sus jaladas, bueno, como dice la gente, ¿no? Como hablamos todos en la calle. Sí. Pero ya después hubo quien lo adoptó como un estandarte, vamos a llamarlo así, entre comillas, de esa juventud extendida. Sí. Vamos a llamarle de alguna manera. De ese bonus de juventud que nos tocó. Esas vidas extras. Esas vidas extras. Como en el Pokémon. Saliste a cazar Pokémones y entonces te encontraste Chaburruco. Tenían, tenían vidas. Y bueno, actualmente los Chaburrucos están llenando los restaurantes, están llenando los bares, están llenando las tiendas, están comprando por internet. Ajá. Aparte somos una generación que, por ejemplo, yo en mi caso personal aprendí de que prendías la computadora, este, aquellos armatostes que casi casi eran como de leña, y te decían, si ya la regaste, mejor apágala y vuelves a prender, ¿no? Para que, lo mejor era... Antes de que la sigas. Si no la vayas a regar más, apágala y prendela de nuevo, ¿no? Entonces aprendimos a base de prueba y error a manejar la computadora. Sí. Y ahora pues estamos invadidos y estamos inmersos en un mundo digital, totalmente, totalmente, digital, totalmente, este, virtual, vamos a llamarlo así, y pues renovarse o morir desde ya por ahí, ¿no? Oye, pero ahora, este, justamente con este tema del chaborruco, tú tienes, pues, toda una, toda una rutina preparada y, este... Pues mira, yo apelo, yo también, desde el punto de vista mercadológico, pues a lo que es mi gente, a las que las puedo vender, ¿no? O sea, los millennials, pues, ya no me veo más que como un ruco, como quien dice... Verónica. Verónica. Este, como dice Vero, pues este... Ah, mira, aquí está. Aquí sí. Aquí está su libro de la simetría de los árboles. La simetría de los árboles. Que justamente mañana, mañana lo presenta, ¿eh? Hombre, qué maravilloso. Ganador del premio. Bueno, que todavía se lea y qué bueno que todavía se editen libros. Y qué bueno que haya escritores. Y qué bueno que haya escritores que provocan que se editen. Así es, así. Yo trabajé en el ramo editorial muchos años. ¿En serio? Muchos, muchos años. Ay, mira, otro día nos platicas de esa fase. De este... Porque además eres chef. Y también soy chef. Además eres chef y preparas unas paellas, pero bueno, así... Diría mi papá, ya ves por no estudiar. Entonces, te voy a trabajar en todo, ¿no? ¿Qué es el show de los chavos rucos? Pues el show de los chavos rucos es una plática. Sí. Generalmente a gente de mi propia generación. Sí. En donde evoco tres cosas, básicamente. La primera, pues, es la nostalgia. Sí. La nostalgia de aquellos años, de los ochentas. De los chochentas, como dicen. De los chochentas. Del cassette. De cuando le metías la plumita al cassette para regresarlo. Ay, sí. De cuando estabas en tu casa con la grabadora, así con los dos deditos puestos. Sí. Para que el locutor soltara la canción. Y el güey hablaba en serio de la canción. Entonces, ching, ya habló este güey, hijo. Ya no la pude grabar, ¿no? Hasta la que sigue. Oye, de cuando tenías que rebobinar la película de video, porque si no te cobraban. Ah, claro. Porque te cobraban dos pesos. Ah, tu mamá te le engañaba. ¿Por qué no rebobinarse la película antes de llegar al Starbucks? Sí. No, al Starbucks. No. Espérame. No, perdón. El blockbuster. El blockbuster, perdón. Pero además, el blockbuster ya era moderno. Sí, no. Se llama video. Video. Video centro. Video centro. Sí es cierto. Sí es cierto. Exactamente. Bueno, de eso se trata el chavo ruco. Y de los juguetes. Los juguetes que todos tuvimos. Ajá. Este, las Barbies, pero las Barbies viejitas, los hombres de acción. ¿Te acuerdas de aquellos, el sargento? Ese sí te tocó a ti, seguro. Ah. El sargento es Tony. Ah, sí. ¿Cómo no? De Plastimarks. Sí. Que eran de un plástico tieso, tieso, no sé todo eso como tieso. Unos juguetes, este, el horno mágico, el caballito. G.I. Joe. Bueno, no, G.I. Joe ya era más moderno hasta la fecha. De nuestra época era Karsak. ¿No te acuerdas? Que le apachurrabas la espalda y movía el bracito. Oye, Karsak y el Kidacer. Y el Kidacer, claro. Karsak era el amigo del Kidacer. Ya ves, ya entraron todos a la una chavurita. No lo pueden negar. No, pues es que yo sí estoy en la edad. El amigo tocó a G.I. Joe. Los Baby Beans y la, ¿cómo se llamaba? Lagrimitas. Lagrimitas, lagrimitas. Llora y llora y mueve sus manos. Oye, todo eso son símbolos que te remontan a una época en la que la pasaste seguramente a todo dar, ¿no? Oye, cuando éramos del club de este, del tío Gamboi. Del tío Gamboi, ¿no? Y te saludaba. Y sí, estabas esperando a ver a quién saludaba, ¿no? Pacholina y Sanchichita, amigo. Y Pacho también llegó. Y el Canal 5 al servicio de la comunidad. Oye, tú trabajaste, ¿verdad? Ahí en este... Yo trabajé, bueno, yo, mi primera chamba fue a los 7 años con Julio Lucena. Sí. Aquel maravilloso actor, que por cierto era la voz de Don Gato. ¡Ah! Julio Lucena, María Antonieta de las Nieves, cuando todavía no estaba en el elenco. Sí, cuando todavía no era así. De Chespirito. Y tenía un programa en el Canal 13, que en aquel tiempo era de la familia Aguirre, que se llamaba Pampa Pipitzin. Que según se quiere decir, vamos a jugar. ¡Órale! Y ahí empecé yo en ese programa muy chiquito, y luego en el Telekinder de Pepita Gomis. ¿En serio? Hazme el favor. Con sospejo ese, este... Aquí veo a... A Flávio. Alguien que se estaba... Exactamente. Pues era imaginación pura, ¿no? Ahí no había efectos digitales, ni animación por computadora. Ni Dreamweaver, ni After Effects, ni todas esas ondas que usaban. Oye, entonces desde los 7 años ya andabas ahí en este... Desde los 7 años ya andaba yo ahí. Ajá. Pues de metiche con mi papá. Claro, claro, claro. En los foros de Televista. Decían, bueno, falta un niño, este panzón, pásenlo. Y bueno, ahora lo que hago yo es eso, recordar todo lo que fue la... Y luego viene ya después, eso es de niño. Sí. Luego ya de adolescente vienen las películas de las ficheras. Ah, claro. Las películas de encueratrices, de albures, porque esas películas nos tocaron... La Gunilla Vivar, La Gunilla Vivar, Mecánica Nacional. La pulquería, el hallates, el no sé qué, joyas de la... joyas cinematográficas. Y grandísimos actores. Uy, sí. Cállate que todos son mis cuates. Sallas, Inclán, Luis de Alba, mi tío Luis de Alba. Y todos, pero bueno, todos fueron arrastrados por una crisis cinematográfica que si o hacías eso... Sí, o no estaba... O no hacías nada. Claro, claro. Y ahora con el tiempo, como suele pasarle ese tipo de cosas, como le pasó a las películas del Santo, como le pasó a las de Mauricio Garcés, pues ya son de culto, ¿no? Ahora son clásicos. Ahora son de culto las películas. Ya es todo un tema, las ficheras, ¿no? Las bellas de noche y todo eso. Mauricio Garcés, oye, las películas de Mauricio Garcés. ¿Quién no empezó sus lubricidades... Sus lubricidades. Púberes con una película de Mauricio Garcés. Que además no se veía nada. Absolutamente. Yo no sé... Era puro cerebro. Era puro cerebro. Yo no sé por qué era prohibido. Si realmente las ves ahora y dices, pero es que no pasa nada. No, absolutamente nada. Absolutamente. Era puro cerebro, ¿no? Pero tampoco no te daba gusto oír a Mauricio Garcés. Así que... Sócrates, que nos toca hoy. Entierro, señor. Entierro. La traigo muerta. Oye, como un chiste que decía, pasa una muchacha muy guapa, pero guapísima. Estaba Mauricio Garcés y le dice, la traigo muerta. Y voltea a la muchacha y le dice, sí, ya lo sé. Ahí se los dejo de tarea. Eso es el show de los chavolucos, que todos hacemos el show. Ajá. Todos hacemos el show. Sí, no, me imagino, o sea, te conectas con la gente y todo el mundo muerto de la vida. Ellos me dan... No tiene... Tengo la mala costumbre o la suerte, podríamos decirle de alguna de las dos maneras, de no tener un guión. No tengo una rutina escrita, como nunca la tuvo mi papá. Nosotros vamos sobre lo que la gente... Ajá. Comentas lo del día. Oye, hablando de tu papá, ¿qué hay de cierto? Yo siempre he tenido la duda. ¿Qué hay de cierto de que de veras se le perdió su agenda? La libreta, bueno, la libreta es un archivo, en realidad, muy grande, de varios tomos. O sea, ¿no era una libreta? No, no, no. Bueno, esa libreta físicamente era una libreta que él usaba para enseñarla en el show. Y sí tenía ahí algunas cosas anotadas, pero en realidad... La libreta es un concepto, la libreta es un archivo muy grande, como de... De todos sus... Pues como de 30 volúmenes de chistes. ¿En serio? No inventes. Que no son todos inventados. O sea, los chistes... ¿Es una recopilación? Se recopilan, se inventan, se componen. Los chistes son del dominio público. Nadie puede decir en este mundo, así sea... Yo inventé ese chiste. Yo hice ese chiste. Aunque lo hayas hecho, nadie te lo va a creer. Entonces, sí. Y además inmediatamente se convierte en este... Inmediatamente se convierte en... Sí, claro. Ahora son los memes, los famosos memes. Exacto. Entonces, pues lo que hacemos o lo que hizo mi papá y después le ayudamos tanto a mi hermano como yo fue a recopilarlos. Sí. Y lo que hacía mi papá era adaptarlos y contar toda una historia de un chiste. Ese es el... Y se puede echar media hora, ¿verdad? Antes de echarse el chiste... Luego ves y dices, ¿de qué les estaba yo contando? Y se acordaban del chiste. Ah, se le olvidaba de qué iba. Ese es el concepto del entretenedor, del que la gente que te platica, del... Pues del showman, ¿no? Como dicen. Sí. Y que realmente se inicia toda una chispa, ¿no? Pero para hacer eso... Yo siempre he dicho que las personas más inteligentes son las que hacen reír. Sí. Siempre. O sea, hacer llorar es regalado. Hacer reír es complicado. Sí. Es que no puedes hacer... Puedes hacer llorar a un público con el mismo argumento, con el mismo guión, o con el mismo texto muchas veces, pero no lo puedes hacer reír dos veces. Sí, no, ¿no? Necesitas un ingenio y adaptarte al momento, ¿no? Al momento. Público, a la reacción, al... Exactamente. Además, es muy difícil, por ejemplo, tratar con el público de Centro Nocturno, que ya trae sus... Copichuelas. O sea, ya trae sus alipus arriba. O, por ejemplo, el público de un teatro del pueblo, que es gente precisamente del pueblo. Tienes que saber cómo decirles las cosas. Cómo llegarles. Cómo llegarles. Claro. Y cómo hacer que se rían, ¿no? Gente que a lo mejor tiene muy poco de qué reírse. Y, sin embargo, tienes que ir para sacarle las... Y buscarle, ¿no? Buscarle, exactamente. O de repente te toca contarle un chiste a políticos. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Oye, Claudio, y este... El Chaboruco, ¿lo estás presentando en algún lugar o son contrataciones para...? Esas contrataciones... Ajá, sí. Puede ser desde un grupo de 10 personas. Ajá, para fiestas o para... Una plática en la sala de su casa. Ajá. ¡Qué padre! Hasta el Teatro del Pueblo o lo que sea. Normalmente lo que hacemos son centros nocturnos. Es lo que hago, fiestas privadas. Ok. Y si hay por ahí algún empresario o el dueño de algún teatrito de estos de la comedia, de estos que hay por ahí, pues yo encantado de la vida. ¿Dónde te pueden localizar, Claudio? A mí me pueden localizar en mi teléfono del trabajo, que es donde estoy las 24 horas del día, 7 días de la semana, que es el 4423-3156-44. A ver, lo repetimos, 44... 4423-3156-44 en Facebook, Flavio Jr., pero no JR, sino completo, la palabra Junior. Junior. Así, Flavio Jr. O a través del portal de mi papá, que es Aguasayviene, Flavio. Fantástico. Oye, pero esa es una de tus facetas. La otra es como chef. La otra es como chef. Pues mira, yo desde muy chico, como te platico, estuve siempre muy legado a la cuestión del espectáculo, a los hoteles, a los centros nocturnos, y cuando estaba yo muy chamaco y me llevaba mi papá. Más bien no me llevaba mi papá, mi mamá me mandaba de freno de mano con mi papá. Eso era. ¿De cuidador? De cuidador, ¿no? De chaperón. Entonces, pues, ¿dónde crees que me encargaban? En la cocina. En la cocina. A mí me tocó de muy niño conocer la cocina de los hoteles grandes de la Ciudad de México. Entonces aprendiste de primera mano. De aquella época, el Camino Real, el Hotel del Prado, el Fiesta Palace, el Presidente, el Continental, todo eso. Entonces, ya me imagino que ya había un gusto. Pues yo veía cómo trabajaban los chefs y cómo cocinaban y cómo, este... Y me decían a mí, a prueba de esto y todo. Imagínate, ¿no? Fui aprendiendo ahí y después, por casualidad, un amigo mío muy querido, su tío es dueño de dos restaurantes muy importantes en la Zona Rosa, de la época de la Zona Rosa, cuando José Luis fue. Cuando era de veras, sí. Ajá. ¿Te acuerdas tú? Anduviste por ahí seguro. ¿Te acuerdas de la plaza donde estaba el Toulouse-Lutrec? Sí. Ahí en... Es Génova y Londres. Génova y Londres. Ahí estaba la Trucha Vagabunda. Ajá. Y el Alfredo's. Estos dos restaurantes eran de don Alfredo Belingieri, que todavía vive, vive en Baja California. Y su sobrino en vacaciones... Y que además se le atribuye justamente el espagueti, ¿no? El espagueti Alfredo a la mexicana, porque el verdadero es del Alfredo di Roma, ¿no? Ah, ok. Pero bueno, el tío Alfredo también se... Se hizo su versión. Hizo su versión, sí. Y en las vacaciones nos íbamos a la cocina. Mi amigo se iba a la cocina y pues yo con tal de andar con él en el cotorreón iba también a la cocina. Y nos tocaban las peores chambas, ¿no? O sea, ¿cuáles eran las peores chambas? Pica, este... Lava. Un atado de perejil de este tamaño. No inventes. Pélate cuatro costales de papas. Este... En fin, todo lo que los otros no querían hacer, nos tocaban. Pica cincuenta cebollas. Exactamente. Y esa es la manera de aprender, ¿cómo dicen? The hard way, como dicen los gringos. Pues la manera difícil, pero es la que más se sabe. No, pero es que... No, qué fantástico. Oye, y ahora eso es justamente lo que... Y ahora, pues bueno, con el tiempo, yo estuve viviendo un tiempo en España y allá tuve la oportunidad de también empezar a... Pues a buscar más experiencias culinarias. Ajá. Y hice un diplomado en cocina mediterránea. Bueno. Pero más que nada siempre ha sido en base a la práctica. Ah, qué fantástico. Me gusta mucho la cocina mediterránea. Qué fantástico. Española y este... Y la oaxaqueña y la yucateca. Oye, y ahora tu especialidad es... ¿Esa es la paella? La paella. Ajá. La paella. Oye, y esa también la tienes así para eventos. Esa también la tengo para eventos. Ahí en el Facebook de Flavio Junior hay una serie de fotos y cosas de lo que hacemos. Atendemos desde 12 personas hasta 300 personas. Perfectísimo. Pues ahí está la invitación entonces para disfrutar del espectáculo del chavo rato. Rato cómico, musical. Oye, la paella de... Me hicieron favor de invitarme porque ahora hay un nuevo término acuñado. Están los metrosexuales. Ahora existimos los gastrosexuales. Que no quiere decir gordito cachondo. No. Se supone que un gastrosexual es aquel que utiliza sus artes culinarias para conquistar. Entonces son los gastrosexuales. Ándale. Dicen, ¿eh? Dicen. Muy bien. Pues ahí está la invitación entonces para disfrutar de este... Gastrosexual. Gastrosexual. Como que hacía mandititita, ¿no? Gastro, gastro, gastro sexual. Flavio, de verdad te agradecemos muchísimo el que nos ha desacompañado. Al contrario, Fernando. El día de hoy, de verdad, muchas gracias. Rocío, si gustas repetirnos por favor la invitación para la presentación de la plaquette amoroso vacío. Claro que sí, los esperamos mañana a las seis de la tarde en librería Pessoa. Vamos a tener una mesa de lectura con comentarios y después un pequeño show de violín. Y a las seis de la tarde los esperamos. En librería Pessoa, en Hidalgo, ¿número? Dos dieciocho. Dos dieciocho. Muy bien, ahí está la invitación. Vero, Verónica Yaca, ganadora del Premio Nacional de Novela Negra. La presentación de tu novela La simetría de los árboles. Cuando acaben de escuchar a Rocío, se vienen corriendo. Ajá, sí. A Santa Rosa de Viterbo, bueno, al CEAR. Al CEAR, al Centro de las Artes. Todo se ubica a Santa Rosa de Viterbo. Ajá, ok. Este, a las siete de la noche. A las siete de la noche. De la noche. Ajá, presenta a Carmen Rioja y después va a haber un, este, un cóctelito, un brindisillo. Perfecto. Pues ahí está la invitación, entonces, para estas dos presentaciones. Y les recuerdo que en un rato más, a las ocho de la noche, se presenta en el Teatro de la Ciudad, el concierto de la Camerata Santiago de Querétaro, dirigida por el maestro Jesús Almanza, con concertistas del Instituto Nacional de Bellas Artes. El día de hoy, justamente, viene Ignacio Mariscal. Bien, pues hemos llegado así al final de este programa de Creadores de Nuestro Siglo. Agradecemos a nuestros invitados su presencia en este programa. También agradecemos al equipo que hace posible la realización del mismo, en los controles técnicos. Juan Carlos Díaz, como siempre, Juan Carlos, muchas gracias por el apoyo. En la fotografía Angie Baena. Angie, como siempre, muchas gracias por esas fotografías tan artísticas. A Elizabeth Salinas y a todo el equipo que trabaja aquí en Radio 11. Todo un grupo de personas que ustedes no los ven, pero no los escuchan, pero que sin ellos no sería posible llevar a cabo este programa. Soy Fernando Pérez Valdés y lo invito a que nos acompañe en la siguiente emisión de Creadores de Nuestro Siglo. ¡Hasta la próxima! Por hoy, se cierra esta ventana al mundo de la creatividad y la innovación. Radio 11 presentó Creadores de Nuestro Siglo Un programa de entrevistas bajo la conducción de Fernando Pérez Valdés. En la próxima emisión, abriremos de nuevo un espacio para conocer a los Creadores de Nuestro Siglo Radio 11 Radio 11 Geografía auditiva Transmite Música del Mundo Vía Internet Llegamos hasta donde tú estás Estudios y oficinas En Vicente Guerrero, número 41, Centro Histórico Querétaro Querétaro Somos Radio 11 Radio 11 Geografía auditiva ¡Feliz Más!